¿Cuál es el estado de salud de tu papá? A ver, me decías entonces la salud de tu papá, ¿cómo se juega tu papá ahorita? Está este grave, pero estable. Y este, pues, porque está muy afectado de sus pulmones y nos dijeron que le funciona de un 20 a un 30 por ciento. Y también se le complicó lo del hígado, lo del riñón, que los riñones ya no le funcionan, ya lo dializaron ayer. Y este, del hígado me dijo el doctor, pues, que se le complicó, pero ahorita eso no es problema. Ajá. ¿Del asunto legal cómo va? Mmm, pues, de eso, este, se están cargando mi hermano, pero, de hecho, este ayer fueron con un licenciado de la Coca-Cola, donde trabaja él, y dicen que hay dos peritajes, que uno está a favor de mi papá y otro a favor del otro señor. Pero, pues, dice el licenciado de que a lo mejor como mi papá iba tomado, pues, ya cambiaron, se la están echando la culpa a él. Ajá. ¿Y, pero ahorita su estado es...? Es grave. ¿Es grave? Es grave, pero está estable, pues. ¿Sí? Ajá. Muy bien.